Cantaré yo a Jehová Porque se ha manificado grandemente Ha echado en el mar a caballos y a jinetes Jehová es mi fortaleza y mi cántico Que ha sido mi salvación Que estés mi Dios y lo alabaré Dios de mi Padre y lo enalteceré Jehová es varón de guerra Hecho en mi el mar Los carros del faraón y su ejército Hecho en el mar Los carros del faraón Hecho en el mar Los carros del faraón Hecho en el mar Los carros del faraón Y sus capitanes egipcios fueron hundidos en el mar rojo Los abismos los cubrieron Descendieron a las profundidades como piedra Tu diesta, oh Jehová, reveló tu gran poder Tu diesta, oh Jehová, despedazó al enemigo Y con la grandeza de tu poder has derribado A los que se levantaron contra ti Echó en el mar los carros del faraón Echó en el mar los carros del faraón Echó en el mar los carros del faraón Quien como tú, oh Jehová, entre los dioses Quien como tú, magnífico en santidad Te brinde maravillosas hazañas Hacedor de prodigios Yo me arreglará eternamente y para siempre Por tu gran amor guías Al pueblo que has rescatado Por tu fuerza, oh Jehová, por tu fuerza los llevas Quien como tú, oh Jehová, entre los dioses Quien como tú, magnífico en santidad Terrible, maravillosas hazañas Terrible, maravillosas hazañas Hacedor de prodigios Jehová reinará eternamente y para siempre Por tu gran amor guías Al pueblo que has rescatado Por tu fuerza, oh Jehová, por tu fuerza los llevas A tu santa morada Echó en el mar los carros del faraón 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 Echó en el mar los carros del faraón